filosofía del derecho por fiedrich hegel 266 tercera parte la ética sección tercera el estado a derecho político interno 264 los individuos de la multitud puesto que encierran en sí naturalezas espirituales y por lo tanto el doble momento esto es el extremo de la individualidad que se conoce y quiere por sí y el extremo de la universalidad que sabe y quiere lo sustancial y puesto que alcanzan el derecho de estos dos momentos sólo en cuanto son reales tanto como personas privadas cuanto como personas sustanciales llega al primero en las esferas de la familia y de la sociedad civil directamente logra el segundo por una parte de modo que tiene su conciencia en sí esencial en las instituciones como universalidad que es en sí de sus intereses particulares y por otra en tanto se aseguran en la corporación una profesión en una actividad orientada a un fin universal sin universidad y Gracias.